¿Qué onda gente? De YouTube yo soy Pollo y estoy en una nueva serie de Minecraft jugando Forever Alone Minecraft y YouTube Ok, subirba, ahí está, vámonos ya Bueno, para empezar, yo soy nuevo en YouTube Y lo principal es tener una serie padre y que mi computadora deje de hacer mucho lag porque, ay, como la odio ¿Cómo la odio? Bueno, vamos a empezar Ok, ay, qué pido No friegues Segundo, ahorita vuelvo Bueno, ya regresé, salí de la selva porque no me gusta Y hay más selva por aquí, pero vamos a hacer nuestra casa en la nieve A mí me gusta mucho la nieve Me encanta la nieve Tal vez porque, ah, maldita Tal vez porque jamás había visto la nieve en toda mi vida Y vamos a empezar Ah, manquito yo te quiero arriba Vamos a empezar Vamos a empezar con este nuevo fútbol ¿Si? 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 ¿Por qué hago esto? No sé La verdad, estoy esperando que se suscriban cuando termine el video, si les gustó, den like, no me voy a poner triste y voy a llorar yo sobre mi habitación. Ahora, oh, carbón, tiene lo más importante, madera, palitos, digo, mesas de crafteo, palitos, ahí está. Una mesa de crafteo, vamos a empezar con un pico, un pico, hay un azar, perdón, un pico. Vamos a empezar picando esta zona, ah, perdón. Vamos a picar esto y luego a hacer carbón. Primero me hago un pico de piedra. Para que este no se me acabe, tener suficiente piedra, para cuando quiera hacer mi ornita y mis otras cosas. Ah, maldición. Eso suena muy fuerte, perdón. Es mi computadora que me dice. No sé, no sé, algo de escribir, algo de la mano. Pero no me importa, sale al canal. Lo importante es que me tengo que romper la mano en esta serie. Sí, en esta serie para mantenerlos felices a ustedes, mis suscriptores. Quiero hacerlos felices, verlos felices con mis videos, hacerlos reír. Nada, esto va a ser el video. La pregunta del millón, si les va a gustar o no. Ese es el problema. Yo jugando, Mike. Ajá. Más piedras. Sí, sí. Más piedras. ¡Piedras! ¡Piscaso! ¡Waah! ¡Furnace! ¡Furnace! ¡Ah! Esto lo voy a replantar. ¿Dónde? O aquí. Una manzanita, ¿sí? ¡Dios mío! Un chingón que yo tengo manzanas. ¡Hm! ¡Ya! Ahí está. ¡Min effe! ¡ sleep! ¡UCHAC! ¡Newاء! ¡Miten! ¡Van, a mesim! ¡En huevo! El barón mángarón. ¡Carbón! Carbón! ¡Carbón! Carbón! Carbón... Carbón 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 Si Mucho carbón Mucho carbón Ah 18 de carbón Vamos a hacer algo Si ¿Listo que es? ¿Listo que es? Lo que le cargó Si Si A ver los de vol Vamos a encontrar Comida Comida Ah Mira más carbón 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 Bueno Vamonos de aquí Patitas para qué las quiero Y vamos a mudarnos ay sentí feo ¡Puerquitos! ¡Ay! Vengan, puerquitos, puerquitos, puerquitos ¡Puerquitos! ¡Ah! No me siento nada así ¿Y otro? Joder Último Un segundo chicos Que parece que me están espantando en mi casa Con un momento vuelvo Bueno chicos, ya regresé Era mi puerta azotadora La puerta azotadora del infierno Vamos Mesa de crafteo ¿Dónde la había dejado? Ahí está ¡Ah! Bueno El video de hoy se va a acabar Ahí vamos a hacer nuestra casa En lo que voy a acomodar ¡Y vaquitas! ¡Vaquitas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero hay una cueva! ¡Sí! Vamos a investigar Vamos a investigar Vamos a investigar ¡Ah! Ahí está Ahí está Ya sé dónde vamos a hacer la casa ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí! Aquí lo vamos a dejar Aquí lo vamos a dejar ¿Te gustó! Dale like Suscríbete ¡Y nos vemos! ¡Yahoo! 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 ¡Yahoo!